Bail el temible, les muestro como le he ganado yo siendo astrólogo, llevo la velu lunar, cetro real cariano y llevo solo 3 magias el lanza rocas, cometa azur y terra mágica, mi idea en un principio es hacerle el suficiente daño como para poder aturdirlo luego utilizar terra mágica y por ultimo utilizar cometa azur también llevo la lagrima cerulia que nos permite no consumir peces durante un breve tiempo además de la que nos hace mas daño, la que nos aumenta el daño al daño mágico así como también esta ceniza de guerra que es un tanque realmente resiste muchísimo no es sorprendente lo que hace esta ceniza de guerra para aguantar no es muy fuerte atacando pero si que aguanta muchísimo en un principio yo lo que intento es hacerle mucho daño, de verdad que mucho daño para luego hacer esto, terra mágica, lágrima cerulia y cometa azur el problema es que este enemigo se mueve muchísimo y vean lo que pasó pues si, se me fue así que nada, vuelvo a hacer un segundo ataque pero ya había consumido muchísimo el tiempo de la lagrima sin embargo eso no me hace rendirme vuelvo a lanzarle otro cometa azur trato de hacerle todo el daño posible además trato de llevar también la armadura que más protección me dé no llevo la armadura de azur ni la de lusat puesto que no protege mucho además de que no las veo convenientes para este combate acá sigo, lo que intento es aturdirlo que la lagrima lo distraiga y yo pueda hacerle el mayor daño posible con lanzarrocas ya que lanzarrocas se aturde extremadamente rápido ahí lo tenemos y desde acá si, lo que intento es correr para hacer un remate ahí está ya muy muy cerquita pero si me hubiera puesto a intentar eliminarlo el que termina eliminado soy yo así que si, me he puesto un poco precavido en este tema y desde acá claramente tenía que haber atacado a la distancia pero no lo hice el nivel que llevo es nivel 154 y ahí está créanme, me ha costado pero lo hemos podido rotar como astrólogo así que nada, llegamos hasta el final nos vemos vamos a ver Gracias por ver el video.